El municipio de Santa Catarina arrancó con la jornada de aplicación de segundas dosis contra COVID-19 a personas de 40 a 49 años de edad, además de mujeres embarazadas y personas en rezagos. Además, se informó que será aplicada la primera dosis a las personas de 30 a 39 años de edad en dos módulos de vacunación ubicados en el estacionamiento subterráneo de Eichivila Puerta y en el interior de Plaza Sendero.